Ayer Villa Elvira cumplió 115 años. Un saludo, un beso, un abrazo a todos los villalvirenses. Villalvirense, exactamente. Las Elviras y los Elviros. Ahí estamos. Para estar con este lenguaje actualizado. Y bueno, hubo ahí una recorrida, funcionarios municipales. Y como todos sabemos que en el municipio de La Plata hay un sector que está muy enrolado, muy enfocado con la gestión Garro que son pertenecientes al Partido Justicialista. Son peronistas que están trabajando en la gestión Garro. ¿Te acordás cuando Macri fue candidato a presidente hizo su aleranza con Miguel Ángel Pichetto que fue su candidato a vicepresidente y todo ese rearmado implicó que en algunos municipios también tuvieran una pata peronista. Exactamente, claro. Y bueno, en esa pata peronista hay una interna muy fuerte ahora y hay represalias. Hay represalias. Fíjate, uno de los mayores beneficiados de toda esa gestión fue Fabián Lugli, que fue concejal de acá siempre en el peronismo y es actualmente secretario de Relaciones Institucionales del municipio. Tiene un cargo importante. Pero parece que fue el único, como quien dice, que llegó ahí, ¿no? A la estructura municipal. A conseguir un cargo. A conseguir un cargo, lo consiguió. Y bueno, tiene uso armado ahí, pero bueno, parece que hubo represalias y para eso queremos conversar con uno de los militantes, dirigente del peronismo de la ciudad de La Plata, un laborante de hace muchos años, que se trata de Cristian Pérez. Él es un referente de Tolosa también. Y nos va a contar algo, qué es lo que está sucediendo más que nada, porque ayer aparentemente no la pasó bien Lugli en Villa Elvira. Y está en línea justamente, y le damos la bienvenida. Estamos aquí con Virginia San Román y Daniel Melozo. Te saludamos. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Virginia? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por atendernos, Cristian. Bueno, vecinos, contanos. ¿Qué fue lo que pasó ayer en Villa Elvira? No, no, no fue nada grave. Son cuestiones internas del peronismo. Nosotros tenemos un acuerdo político con Julio que está vigente y que vamos a mantener, es indestructible el acuerdo. Sí, tenemos diferencia dentro del pequeño armado que hemos hecho dentro de esta estructura, pero se están arreglando de a poco. Son rencillas políticas. Mirá vos, Cristian, ¿y con Lugli cómo es la relación fundamentalmente? Porque nosotros lo vemos que es como el protagonista excluyente de ese sector del peronismo que apoyó a Garro. Sí, sí, Fabián es un compañero que es un desertor del peronismo. Nosotros lo hemos tomado como uno más de la mesa política que habíamos armado en ese momento y por cuestiones de que él había sido concejal en algunos periodos, creíamos que era la persona que podía representar este espacio político. Y bueno, la política tiene errores que cometemos y Fabián es un error de nuestra mesa política. ¿Y cómo se corrige eso ahora, Cristian? No, es algo que debería corregir quien conduce, que es Julio Garro. Nosotros reprendemos 100% a Julio. Fabián es un hombre que caminó en la política siempre por un camino gris. Nosotros somos más frontales, somos más de cancha, somos más de pueblo. Y bueno, por ahí no nos representa Fabián y al tomar decisiones Fabián ha respondido con, yo digo, la miseria política de responderle con bajarle los contratos a los compañeros, dejarlos sin trabajo, y eso en el peronismo no sucede. Y Julio tampoco se maneja de esa manera. Es un movimiento vil de una persona que no entiende la vida política. Y en este caso, el problema es que a veces, Cristian, estamos conversando con Cristian Pérez, es dirigente del peronismo aquí de la Ciudad de La Plata, y en este caso te pregunto, Cristian, pero ¿puede ser que Garro también esté eclipsado por la figura de Lugli y lo tome a él como único referente? Y se da estos lujos de decir, bueno, a ver, yo bajo los contratos, disciplino a la gente de esta manera, ¿puede ser? No, 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 no. Julio no trabaja de esa manera, es una persona seria. El intendente de La Plata nos ha sorprendido con la responsabilidad que toma los casos. Este es uno de los temas que lo ha tomado especialmente. Nosotros nos hemos reunido para confirmarle a él que nosotros seguimos acompañando y no hay dudas de eso, esto es un acuerdo que no se va a romper por una figura que es intrascendente. Bien, o sea, ¿pueden conversar directamente con Garro, excluyendo la Lugli? Sí, 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 nosotros nos pusimos en contacto directamente con Julio. ¿Es verdad que ayer la pasó mal Lugli en Villa Elvira? Sí, fue una discusión de los compañeros que le han bajado los contratos, le fueron a reclamar y bueno, él camina con custodia y los muchachos que le han bajado los contratos y se sintieron más ofendidos todavía. Pero fue una discusión de compañeros peronistas, no tiene más trascendencia que esa. Cristian, y un funcionario de segunda línea, que ande con custodia, es medio sospechoso también, ¿no? Sí, yo lo veo sospechoso también, pero es lo que pasa cuando uno camina mal en la política, ¿no? Todos nosotros, el intendente da el ejemplo, Julio va solo gargando por la calle, es muy raro que una personalidad de esta tenga custodia, ¿no? A mí me pareció extraño también. Claro. Y que se maneje con custodia, con un compañero, ¿no es cierto? Nosotros en la mesa política que hemos armado, lo hemos llevado nosotros como referente. Pero bueno, la gesta está... Claro. Es así. Obviamente Cristian ya no es más tu referente, Fabián Lugli, obviamente estoy diciendo una... No, lo hace, puede serlo hace mucho tiempo. Ya lo sabe el intendente, lo sabe Luis Baquer, lo sabe todo en la mesa conductora de Julio Garro. La verdad que... Decíamos con Daniel hace un rato que nos hizo acordar como que hubiera un contagio del efecto Berni, ¿no? La gente enojada, descorazonada, impotente, se la desquita de alguna manera con los funcionarios o con quienes creen que son los responsables. Lo que pasa es que tenemos dos maneras de ver la vida política. Nosotros entendemos que la vida política hay que llevarla de frente y a la gente hay que mirarla la cara. Hay gente que vive de espalda la sociedad. Si vos tenés al intendente que está caminando las calles y poniendo la cara y haciéndose cargo de un montón de cuestiones que no le corresponden y que aguanta un montón de reclamos de la gente, no puede ser que los funcionarios mediocres como Lugli anden con custodia caminando por las calles creciéndose que son más que todo el mundo. Eso es lo que no tiene que estimar en la política. Le hace daño. Cristian, por último, obviamente ustedes en su militancia no van a aflojar, van a seguir trabajando porque, bueno, para que Garro sea intendente nuevamente, ¿no? Por supuesto que va a ser así. Nosotros, nuestra estructura política está 100% trabajando para la relación de Julio Garro. Muy bien. Cristian, te agradecemos mucho el testimonio, ¿eh? Como siempre, muy valioso y sabés que estamos a disposición. Ante cualquier novedad, estamos en contacto, ¿sí? Chicos, muchísimas gracias y, bueno, que tengan muy buen día. Gracias, igualmente. Gracias, Cristian.